Hola, soy Jody Mara. Ya han pasado 45 minutos desde que me puse el parche, el aplicador, el wrap. ¿Qué sentí mientras lo tuve? Primero me dio como un frío, mucho, mucho, mucho frío en la piel. Después me dio como un calentón en la piel. Después me dio como un cosquilleo en la piel. Todas esas cosas significan que el parche está funcionando. Así que si sienten cualquiera de esas cosas, está trabajando, siéntate contenta, sigue tomando tu agua, contenta, contento, claro está, porque los hombres también se ponen el parche, no somos nosotras nada más. Así que siga tomando mucha agua mientras estás utilizando, mientras pasa el tiempo, los 45 minutos para que así el parche pueda funcionar mejor. Así que eso fue todo lo que yo sentí. ¿Qué no puedes hacer o no debes hacer mientras tienes el parche? No hagas ejercicio, ¿ok? Es bien importante que no sudes. Inclusive, si el plástico está haciendo que sudas, lo puedes remover y utilizar algo que mantenga el parche en su lugar para evitar de que entonces al no sudar, lo que hace es que evita que la piel absorba la doción que está en el parche. Así que no queremos sudar, queremos estar tranquilitos. Podemos hacer cualquier cosa en la casa que haya que hacer, pero siempre y cuando, podemos salir a hacer lo que queramos, siempre y cuando no sudemos, ¿ok? Así que ya yo estoy lista para remover mi parche y ver los resultados. Esto, voy entonces a cortar ahora el parche, voy a tomar las medidas otra vez. Y otra cosa muy importante es que debemos tomar fotos antes y después. Antes de comenzar el video primero, yo tomé fotos y cuando terminemos este video voy a tomarme también otra foto porque a veces no se ven resultados en la cinta métrica, pero cuando vemos las fotos de antes y después podemos ver como la piel está más tensa, está más brillosa, se ve más saludable la piel. Así que eso es algo muy importante que también el parche hace. Así que vamos entonces a remover el parche. Y ver entonces los resultados. Recuerden que, aunque lo estamos removiendo después de 45 minutos, el parche continúa trabajando, la rosión que queda en la piel continúa trabajando por 72 horas. Así que debes continuar tomando el agua suficiente durante todo ese tiempo. Puedes continuar tomándote las medidas cada 24 horas hasta que se cumplen las 72 horas. Y debes tomar fotos al final también, ¿ok? Ok. Entonces si queda loción, frotas bien en la piel para que la piel continúe absurriéndola. Entonces lo que estamos haciendo ahora. Ok. Ya la froté toda. Lo que quiera, lo puedo utilizar donde no quiera porque uno tiene que aprovecharlo, ¿verdad que sí? Ok. Entonces ahora vamos a tomar las medidas. En el mismo lugar. Ya tomamos el principio. 27. Vamos un poquito arriba. Quiero un poco asegurarme que la estoy poniendo donde marqué al principio. Ok. 26. 26. Entonces vamos abajo. Ok. es que la loción hace que se pegue ok 29 y media así que una vez tengamos estos medidas recuerden siempre tomar las fotos de antes y después yo les voy a mostrar mis resultados ahora acercamos un poquito a la cámara ¿pueden ver? arriba abajo ok ¿ahí lo ven? así que vamos a ver una pulgada en el área del ombligo y una pulgada y media así que perdí dos pulgadas y media en 45 minutos ¡yay! así que esa recordemos una vez más que mañana me voy a medir en 24 horas y también en 72 horas el parche va a continuar trabajando por 72 horas corrida y entonces así que voy a seguir tomando mi agua durante el tiempo que me queda y entonces si deseo volver a poner el parche una vez más lo puedo hacer después de las próximas 72 horas así que muchas gracias por ver este video si tienes alguna pregunta por favor no dudes en llamar o enviar un mensaje yo con mucho gusto les voy a contestar cualquier pregunta que tengan los beneficios de utilizar el producto como cliente real son excelentes son 45% de descuento que obtienen y si desean venderlo mucho mejor así que cualquier pregunta la información va a estar en la cajita de abajo con mi número y mi información personal que pasen un buen día una linda tarde una linda mañana no importa cuando estén viendo el video y será hasta luego con mi número y mi número